¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis amigos de YouTube ¿Cómo se está pasando el día de muchachos? Espero que se encuentren súper bien Como siempre se los deseo a todos ustedes El día de hoy quiero agradecer bastante a Fifine Porque acaban de enviarme este producto Este que tengo en mis manos es un micrófono Lavalier Para computadora, Playstation 5 Y creo que también lo puedes utilizar Entre otras cosas, está bastante interesante Es muy ligero Si ven este daño de la caja si vino desde China La verdad es que así no vienen estos productos Solamente que está todo bien Tuve que abrir el producto obviamente Para verificar que esto vio funcionando Porque vaya que no tienen cuidado Las paqueterías internacionales Pues lanzan los productos, ¿no? Bueno, vamos a agradecer bastante a Fifine Por colaborar en este video Vamos a probar qué tal funciona Cómo funciona el RGB Ya que este micrófono incluye RGB Y tiene un sensor en la parte de arriba del micrófono Para mutearte Y se pone de un diferente tono de color Cuando haces esto Y tiene decibeles de volumen Así que vamos a probarlo Y ver qué tal funciona Primero, el unboxing Me llamó mucho la atención este micrófono Fifine En su precio ¿Cómo puede ser posible que este micrófono valga 800 pesos? Sí, en serio Vale 800 pesos este micrófono Bueno, va a depender mucho de donde lo consigues, ¿verdad? Tal vez en Mercado Libre o en Amazon Suban las tarifas, el IVA y todo esto Pues sale al final como 1000, 1200 pesos más o menos Pero la verdad es que me sorprende Y se los digo porque tiene RGB Tenemos USB tipo C Tenemos sensor para mutear en la parte de arriba Tenemos volumen o una perilla de volumen Con decibeles para aumentar o bajar la voz Entonces viene muy completo Y lo mejor de todo es que no tenemos que descargar ningún programa Bueno, creo que tiene la opción de descargar el programa Si quieres configurar el micrófono con el RGB O los decibeles que tiene el micrófono Pero sinceramente no es necesario O sea, ya viene como que programado para todo esto Y de verdad me sorprendió mucho la calidad Y lo ligero que es más que nada Pero bueno, menos bla 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 Vamos a hacer el unboxing de este micrófono Quiero decirles que viene incluido lo que es el cable USB tipo C Al USB normal También incluye un tripié corto de patitas Para que tú puedas colocarlo sobre la mesa La verdad es que yo lo voy a utilizar en el brazo de micrófono Que tengo en mi computadora Recuerden que la caja viene un poco dañada desde la paquetería No significa que vengan así siempre Simplemente pues un descuido de paquetería Pero todo llegó en orden Otra cosa, tú puedes conectarlo también en Playstation 5 Computadora y MacBook Entonces creo que tienes más opciones Y de hecho aquí te dice cómo conectarlo A lo que es en una MacBook Viene muy completo Aquí se los voy a dejar aparte Y tenemos aquí lo que es el micrófono Como pudieron ver Se salvó del golpe que iba a tener el micrófono Literalmente no se rompió nada Eso me llama mucho la atención Pero bueno Aquí les digo que tiene el cable USB tipo C Al cable USB normal Para que tú puedas conectarlo a donde tú quieras De esta parte también tenemos lo que es el bracito O el clipier chiquito Que aquí lo podemos ver De hecho es de metal Está pesadito Para que puedan escuchar Y lo que es el micrófono Déjenme lo saco de aquí Es que se ajustó mucho Con esto de paquetería Sí se sumió un poquito Pero miren llegó todo en orden Aquí tenemos lo que es el micrófono Les puedo decir que es muy ligero O sea realmente No pesa nada No pesa nada De verdad eso me gusta bastante Aquí tenemos el filtro pop Es como de rejilla Como de metal Y tiene la carita feliz de su logotipo Que ya cuando supongo que está en señal de RGB Se nota más Bueno este es el micrófono Aquí tenemos lo que es el sensor touch Para que tú puedas mutearte O desmutearte Y en la parte de abajo Tenemos la parilla de volumen De hecho aquí viene el volumen Más o menos Podemos quitar esta adaptación Este si viene así predeterminadamente No sé si hay una forma de quitarlo O simplemente así venga Por lo que veo así viene pegado Entonces simplemente si lo quieres poner En una base O en un brazo diferente Puedes quitar este Y adaptarlo Porque si lo ponemos como viene originalmente Déjame quito esto Bueno déjame hago una toma diferente Con el tripié puesto Y así es como se pone El tripié original Que tiene incluido en la caja Y es muy fácil de poner La verdad es que está genial Que venga incluido esto Y más por el precio Pues mira la verdad es que Uno no se espera que venga muy completo De esta manera Se sujeta muy pero muy bien Y listo Aquí tenemos el micrófono Y como pueden ver Tiene este antirruido Esta base araña Que normalmente funciona O esta función que haces Para que cuando tú golpeas la mesa O cuando hay algún ruido O un golpe muy fuerte Lo que hace la araña O lo que es la suspensión araña La base Es amortiguar este sonido Para que el micrófono No transmite ese golpe Entonces vamos a evitar Que haya un desfase de audio O que se distorsione el audio Por un golpe Esto me gusta bastante Y vean la flexibilidad que tiene Entonces significa Que va a ser muy poco probable Que con los golpes Se va a escuchar en el micrófono Como se pueden dar cuenta Yo utilizo este brazo Para este micrófono Que tengo en mi computadora En este caso Como tengo la base ya lista Simplemente voy a quitar Del original que tiene FIFINE Y lo voy a adaptar aquí Para poderlo colocar Así vamos a ver Cómo funciona el micrófono En la computadora Y mostrarles la calidad No voy a poner filtros Eso lo voy mencionando Voy a desconectar este Y lo voy a conectar Directamente al OBS Para transmitir el audio Desde ahí Y ver que tal funciona Realmente quiero ver Cuál es la diferencia de audio Que tenemos en este micrófono Y la distancia Para reconocer esta voz Ya que hay muchos micrófonos Que a cierta distancia No se escucha bien Entonces vamos a ver esto La ventaja que tenemos Con estos brazos Para los micrófonos Es de que podemos adaptar El que sea Entonces no hay que Desatornillar No hay que adaptar Algún tornillo No, no, no De hecho es muy fácil Y de hecho Agradezco bastante A FIFINE Por hacer esto Porque realmente Solamente quité la base Del otro micrófono Conjunto con araña Y puse este Y fue muy fácil Y puedes acomodarlo a tu gusto Y pues quedó muy bien sujeto O sea pueden ver Quedó muy bien sujeto Y miren Esto me gusta bastante Bueno Voy a quitar este cable Y voy a conectar el otro Para ponerlo a prueba Muy bien Lo que ahorita hice Fue conectar ya La computadora El micrófono Ahora yo voy a encender La computadora Para ver como reacciona A ver si enciende Necesitamos saber Si da luz Ahí está Ya encendió el micrófono Es la primera vez Que lo conecto Y pueden ver La iluminación que tiene Ok Supongo que se va a programar Pues ahorita Es un nuevo driver Entonces es normal Que al principio No lo detecte Y después sí Ahí está Perfecto Ya lo detectó Y ahí podemos ver Los cambios de colores Se ve muy bien La verdad es que La iluminación Del micrófono Se ve fantástico Bueno Ahorita voy a probarlo Vamos a ver Que tal funciona El micrófono Y pues no perdamos Más tiempo Les comento algo Yo ya tengo Configurado el micrófono A la computadora Ya lo detectó Automáticamente Windows Desde la configuración De Windows Vas a poner en Sonido Y elegir la entrada De audio Que va a ser Free Find Microphone Así se llama El micrófono Y ya pues De salida de altavoces Pues tus audífonos O bocinas Lo que tengas Ahorita ya lo está detectando Y si pongo esto Se apaga No se apaga Sino que se mutea Le vuelvo A dar el toque Y ya vuelve a encender Lo hago de nuevo Se apaga Lo hago Y se vuelve a encender Ahora si vamos a hacer La prueba de audio Desde aquí Para que podamos ver Que tal funciona Bien Yo ya tengo El programa abierto Directamente Para el micrófono Ya está configurado Para que se pueda Escuchar este micrófono Voy a utilizar El de Windows No va a haber No va a haber Ningún filtro Instalado En el micrófono Para que puedan ver La realidad O como suena Ahorita estaría A una distancia De unos 20 centímetros Más o menos Del micrófono Obviamente tiene La perilla de volumen O decibeles Así que vamos a ver La diferencia Pero bueno Me voy a callar Y en 3 2 1 Y ahora si Estamos iniciando Con el micrófono Este es el sonido Que nos está ofreciendo A ustedes Que tal les parece Este micrófono Me voy a acercar Un poco más Para ver Que tal funciona Dicen de este micrófono Que no distorsiona Entonces si yo le doy Unos golpes Vamos a ver Como amortigua La araña Este micrófono De otra manera Lo vuelvo a activar Y ya vuelve a dar audio Entonces está súper bien Esto De igual manera Si quieres bajar Lo que es el volumen De esto También Me escucho Vuelvo a subir Y se va subiendo El volumen Del micrófono Entonces realmente Pues esto es opcional Tú lo puedes dejar Totalmente A máximo volumen Porque si me alejo Un poquito No sé Qué tal suena Y ahorita Yo estoy a un metro De distancia Y sigo hablando Con el micrófono Ahora me estoy acercando Y debería de escucharse Muchísimo mejor Si me voy de los lados Debe de escucharse menos Si yo me voy Del otro lado También Simplemente es frontal El micrófono No puede sonar Tanto los lados Entonces Esto es para que No se escuche En la parte trasera Algo Sino simplemente En frente de ti ¿Vale? Bueno Terminamos con este audio Bien Vamos a hablar De la conclusión De este micrófono Sinceramente Me gustó bastante Como se escucha El audio De este micrófono Es demasiado decente Y creo que está Muy bien Por lo que manejan El precio Y la verdad Es que podemos Encontrar un micrófono De muy buena calidad El RGB Es bastante luminoso Se ve muy bonito Para streamers Que van empezando En esto Creo que es Muy buena opción La verdad Es que lo veo Como muy buena compra Es muy ligero Lo puedes llevar A donde tú quieras Puedes conectarlo A más dispositivos Está muy bien planificado Este micrófono Sinceramente Le voy a dar Un 10 de 10 Porque en este rango De precio Es muy difícil Conseguir este tipo De micrófonos La verdad Es que viene Todo incluido Y no necesitas más Obviamente El brazo No viene incluido Pero realmente Me gustó muchísimo Sinceramente Mi opinión final Va a ser esa Me gustó bastante Hasta lo voy a dejar Aquí para mis streams La verdad Es que se ve Bastante bonito Me gustó muchísimo Combina con mi setup Entonces pues aquí Voy a estar haciendo Streamings Desde este micrófono Pero yo ya me despido El día de muchachones Que se cuiden bastante Y nos estamos viendo Para la próxima